Bueno, es muy importante en la medida que una de las quejas más importantes que tienen las mujeres y los niños o los miembros del grupo familiar que sufren violencia es que a veces cuando van a la policía no les reciben una denuncia porque no hay un equipo especializado, porque no hay la sensibilidad para atenderlos. Al crearse este centro de emergencia de mujeres donde hay un equipo multidisciplinario, donde hay un personal especializado formado especialmente para recibir este tipo de denuncias, se está garantizando el derecho al acceso a la justicia en primer lugar, que es la demanda más básica y la más indispensable como respuesta estatal frente a la violencia contra la mujer. Estamos comprometidos en general con disminuir la violencia contra la mujer, el gobierno regional está justamente preparando también una ordenanza regional que tiene que ver con el conjunto de políticas que se necesita. El centro de emergencia de mujeres es solo un servicio básico, pero hay otras que tienen que ver con la prevención, que tiene que ver con la educación y también con los servicios de salud que están a cargo del gobierno regional y en eso estamos muy comprometidos con esta tarea. En la región existen varias casas de espera donde se pueden albergar las mujeres que sufren violencia y eso está a cargo de nuestra dirección regional de salud y eso es un espacio común que ahora tenemos con el Ministerio de la Mujer para compartir este tipo de responsabilidades. ¡Gracias! 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 Gracias.